Según el Comité Popular Municipal, las autoridades locales otorgaron de enero a abril pasado certificados de registro de inversión a 307 proyectos con un capital total de 171,32 millones de dólares. Singapur constituye el país líder en términos de nuevos proyectos con licencia en el Estado Indochino con 58 planes por un capital de 108,3 millones de dólares, seguido por Japón y Hong Kong de China. En cuanto al reajuste de capital de inversión, durante el laxo se registraron 95 proyectos licenciados de años anteriores con un capital adicional de 372,63 millones de dólares. Ciudad Ho Chi Minh también autorizó 691 casos de inversores extranjeros que aportaron capitales, compraron acciones o recompraron capitales aportados de empresas nacionales por un valor de 435,69 millones de dólares.